Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades, esta vez desde el estudio, pero prometo seguir saliendo para mostrarles diferentes lugares de la región centroamericana. Vamos a empezar en Costa Rica porque ahí existe un lugar muy particular donde se producen antídotos contra las mordeduras de serpientes que salvan vidas en todo el mundo. Y por eso nuestro colega de la Voz de América, Jacopo Luzzi, se fue a ese país y lo acompañamos al Instituto Clodomiro Picado. Es un país que ha atendido al problema de una manera integral, con investigación, con producción de suero, con desarrollo del sistema de salud, con entrenamiento de los profesionales de salud. Y eso hace, junto con la prevención, eso hace que el problema sea muy bien controlado en el país, pese a que es un país que tiene muchas serpientes y donde ocurren muchos accidentes. Costa Rica es uno de los países con la más alta concentración de serpientes en el mundo, dos serpientes por cada hectárea. Son más de 130 las especies aquí, con más de 20 entre las más venenosas del mundo. Hemos venido hasta San José para descubrir más sobre esta realidad. Este es el Instituto Clodomiro Picado, y es uno de los pocos lugares en el mundo donde se producen sueros para contrarrestar las mordeduras de serpientes. Los antídotos, en muchos casos, son la única cosa que hace la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Es un instituto que está diseñado y estructurado para atender este problema. Si es del grupo de las víboras, antídoto polivalente. Si es del grupo de las corales, hay un suero anticoral. Con más de... 120 mil frascos al año. Una particularidad que hace complicada la producción de sueros antiofídicos es que los venenos de serpientes varían de acuerdo a la región. Entonces los sueros antiofídicos o antivenenos tienen que ser específicos para países o regiones. Frente a 125 mil muertos por envenenamiento en el mundo cada año, el trabajo del Clodomiro Picado podría parecer una minúscula gota en el Marra, pero contribuyó sensiblemente a reducir el número de víctimas en Centroamérica y en particular en Costa Rica. Se puede morir porque es una cosa inherente al paciente como tal, pero ahora en Costa Rica es tan escaso como el 0.1%. El veneno es extraído de las serpientes manualmente a través de un masaje en la cabeza y es recogido en un particular frasco. En estos recintos están algunas de las más peligrosas serpientes del mundo. Podrían matar a un adulto en pocas horas. Existen solo 6 laboratorios así en el mundo y se estima que casi 2 millones de personas cada año son mordidas por una serpiente. En el momento en el que se pierde el respeto y el temor a la potencial consecuencia que la serpiente puede generar, es donde se ocurren los accidentes. El veneno es inyectado en los caballos del instituto para que puedan producir en su sangre los anticuerpos, los cuales son sacados y procesados para producir el suero antiofídico. Este no es un proceso doloroso para los caballos, aseguran los veterinarios del Clodomiro Picado. Los caballos se manejan bastante bien, ellos aprenden a trabajar, se acostumbran al trabajo y también porque se les puede sacar cantidad, volúmenes de sangre grandes para que sea rentable la producción. Producir antídotos no es fácil porque los venenos de las serpientes varían de acuerdo a la región y no existe un antiofídico definitivo. Pero en el Clodomiro Picado la búsqueda de nuevas curas contra las mordeduras de serpientes nunca se detiene. Y el desarrollo de nuevos antivenenos ha sido lo que hemos hecho también últimamente. Entonces estamos perfeccionando o mejorando los antivenenos con herramientas nuevas de laboratorio que antes no teníamos o no existían. Existe todavía una especie que en Costa Rica y en Centroamérica, a pesar de los antídotos, sigue siendo muy peligrosa y letal. Esta es la serpiente terciopelo y la descubriremos en el próximo episodio de Entre la Vida y la Serpiente. Jacopo Luzzi, Voz de América, San José, Costa Rica. Y como lo decía Jacopo, este es el primer episodio de la serie original de La Voz de América, Entre la Vida y la Serpiente. Y vamos a seguir viendo la parte 2, la 3 y la 4 de todo lo que hizo Jacopo en Costa Rica. Y seguimos con otros temas y es que científicos que han mapeado el genoma de la mascota de Australia, el koala, dicen que podría ayudarlos a desarrollar mejores vacunas para tratar a los animales que luchan contra una epidemia de la enfermedad bacteriana, la clamidia. El koala es una emblemática especie australiana amenazada por una epidemia de clamidia. Si no se trata, la enfermedad bacteriana causa ceguera, infertilidad e incluso la muerte. El tratamiento con antibióticos puede dificultar que los koalas digieran las hojas de eucalipto con las que viven. Pero el consorcio del genoma de koala ahora ha secuenciado su genoma completo en un intento por ayudar. Hemos secuenciado el genoma para que podamos usarlo para la conservación y una vez que un genoma se secuencia, puedes usarlo para todo tipo de aplicaciones. No solo podemos entender la diversidad de las poblaciones que necesitamos mantener para la conservación, pero también comprender los genes de cada koala individual y cómo responden a la enfermedad. Los grupos de vida silvestre estiman que hay entre 80.000 y 180.000 koalas en Australia. Fueron clasificados como una especie vulnerable en 2012. Ahora estamos en una excelente posición para desarrollar mejores vacunas para tratarlos. Incluso sabremos cuán probable responda de la población a la vacuna y si vale la pena vacunar a los animales. Con el tiempo, vamos a poder entender realmente por qué algunos animales se recuperan de la clamidia y por qué otros no. Más de 3.400 millones de pares de bases y 26.000 genes fueron secuenciados en el genoma del koala, que es más grande que el humano. Henry Llanos, Voz de América. Un equipo multidisciplinario de 35 paleontólogos, geólogos, arqueólogos, científicos y miembros del capítulo de Hong Kong del conocido Club de Exploradores, aseguró haber realizado hallazgos importantes en el desierto de Gobi, en Mongolia, de fósiles desconocidos. El imponente terreno del desierto de Gobi es el centro de nuevos y emocionantes hallazgos fósiles. He estado escalando a través de este saliente rocoso y encontré restos bastante significativos de lo que parece ser un dinosaurio bastante grande. Creemos que probablemente sea un primo del tiranosaurio Rex. 35 científicos y exploradores encontraron al menos 250 nuevas ubicaciones de fósiles y cientos de huesos fosilizados. Este es un diente de un dinosaurio carnívoro. Un Tarbosaurus bataar, el tarbosaurio más grande descubierto hasta ahora en el desierto de Gobi, en Mongolia. Entre los hallazgos se encontraron restos de especies previamente desconocidas. Los exploradores relacionan su éxito con imágenes satelitales y de drones, además de su trabajo en medio de condiciones difíciles. La tecnología realmente nos permitió afinar más la búsqueda en sitios ricos en fósiles, y eso nos ayudó a descubrir especies desconocidas hasta el momento, además de dos especies conocidas que nunca antes se habían encontrado en esas áreas. Los fósiles son examinados en la capital de Mongolia, Ulaanbaatar. Los paleontólogos explorarán intensamente los sitios recién encontrados con la esperanza de obtener más hallazgos. Henry Llanos, Voz de América. Y un grupo de científicos está armando un nuevo telescopio que usa visión de insectos para detectar objetos celestes peligrosos. Están por ahí, más de 15.000 asteroides cercanos a la Tierra, a veces demasiado cerca. A principios de junio, un asteroide del tamaño de una roca penetró la atmósfera de nuestro planeta y se desintegró sobre Botswana, iluminando el cielo nocturno. La Agencia Espacial Europea dice que no se espera que ningún asteroide conocido llegue a la Tierra en los próximos 100 años, pero, con un promedio de 30 nuevas rocas espaciales encontradas cada semana, los científicos no cesan de vigilar los cielos, también con nuevos y más potentes instrumentos. Uno de ellos es apodado FlyEye. El telescopio divide la imagen en 16 subimágenes más pequeñas para expandir su campo de visión, mecanismo similar al ojo compuesto de una mosca. Este instrumento puede detectar un objeto como una pelota de tenis en una órbita de 1.000 kilómetros, moviéndose a 10 kilómetros por segundo después de 10 detecciones. Podemos calcular la órbita con una precisión de 20 metros a lo largo de una pista. El plan es tener hasta cuatro de los telescopios automatizados ubicados en todo el mundo. Ellos realizarán revisiones nocturnas del cielo. Se espera que el primer telescopio FlyEye esté listo para su instalación en el Monte Mufara, en Sicilia, a fines del próximo año. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Nos vamos a nuestro primer corte, pero en el próximo bloque vamos a ver que, a pesar de que el Mundial de Fútbol de Rusia 2018 ya se terminó, el deporte sigue siendo tema. Ya vamos a ver por qué. A pesar de que ya terminó el Mundial de Rusia, seguimos con la fiebre futbolera. Este deporte en Estados Unidos es usado también como herramienta de aprendizaje para niños con autismo. Un balón de fútbol, una cancha y mucha dedicación son los pilares que soportan a la Fundación Autism Soccer de Miami. Esta organización imparte clases gratis para niños con autismo. Son prácticas más que nada especializadas en los niños que son repetitivas. Agarramos una serie de cuatro, cinco, seis ejercicios en una hora y los mismos ejercicios los hacemos aproximadamente por seis meses. El trabajo en equipo y la disciplina son constantes en Oscar Amús, el presidente de esta organización quien, además de ser instructor profesional de fútbol, se ha especializado en atender a estos pequeños. Y a través de aquí del balón es donde el niño con autismo empieza a entender que sí pueden hacerlo. Es como un espejo, un comportamiento de duplicación. Conversamos con Mario Rodríguez y Joan Vega. Ambos decidieron colocar a su hijo en estas clases y dan testimonio de la amplitud de sociabilización que ha mostrado el niño después de las prácticas. Y sí, estamos súper sorprendidos de la disciplina y el enfoque que él está adaptando. Pero la disciplina también es para parte de los padres. Los padres tienen que ser comprometidos con esta labor. El 26 de abril de 2018, los Centros para Control y Prevención de Enfermedades publicaron nuevos datos sobre la prevalencia del autismo en Estados Unidos. Este estudio de vigilancia identificó a uno de 59 niños con trastorno de espectro autista. José Pernalete, José América, Miami. Seguimos con el fútbol. La nueva tecnología GPS permite que a los jugadores que puedan analizar su rendimiento y adaptar su entretenimiento y compararlo con jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo. Estos jugadores se están preparando para una sesión de entrenamiento de alta tecnología. Lo que tienen puesto se llama chalecos inteligentes y tienen una máquina que está analizando y siguiendo cada movimiento. La invención fue creada por la empresa Catapult Sports Player. Ellos afirman que son los primeros sistemas de entrenamiento inteligente de fútbol del mundo. El presidente de consumidores de Catapult, Benoit Simire, no se explica más. Está basado en GPS para posición, estadísticas o medidas. Pero también tenemos diferentes tipos de sensores que se pueden usar para la dirección del sprint, la elevación y la fuerza básicamente. Por lo tanto, podemos rastrear hasta 1200 puntos de datos por segundo para que podamos ofrecerle una visión holística de su rendimiento general en el terreno de juego. El ex jefe de rendimiento de Manchester United, Tony Stratwick, dice que es un avance grande para mejorar el entrenamiento. Creo que lo hemos visto en los últimos 10 años, es este crecimiento exponencial de la tecnología y creo que lo que estamos empezando a ver ahora en el campo es formas más inteligentes de capacitar. Entonces podemos ser más científicos, sin duda ser más detallados en lo que hacemos. También tenía una aplicación telefónica para convertir los datos sin procesar en información y brindar consejos sobre ciencia al deporte, desde la nutrición hasta el sueño. Los usuarios también pueden comparar sus datos con los de jugadores profesionales. Al blogger, deportivo y futbolista aficionado Josh Coates le gusta la nueva tecnología. Es realmente genial, porque antes no sientes que estás cerca de estadísticas profesionales o no sientes que estás cerca de correr la distancia o la velocidad que tienes. La tecnología está disponible en internet por aproximadamente 267 dólares. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington. Pasamos a otro deporte que también es muy popular en el mundo, el tenis, que ahora cuenta con un equipo de seguimiento óptico 3D que podría usarse para ayudar a los tenistas profesionales a refinar su técnica y evitar lesiones. Así lo dice un grupo de científicos de la Universidad de Conventry. Wimbledon está en pleno apogeo. Una estrella que no llega a la cancha es el ex número uno británico Andy Murray, que aún tiene problemas con una lesión en la cadera, lo que lo ha dejado fuera de juego el año pasado. Las futuras estrellas del tenis, sin embargo, podrían reducir su riesgo de lesiones gracias a la tecnología que normalmente se encuentra en Hollywood. Científicos de la Universidad de Coventry están utilizando la tecnología de captura de movimiento para medir las cargas que se ponen en las articulaciones del cuerpo, los huesos y más de 600 músculos. En estos chicos tenemos 17 sensores ubicados alrededor del cuerpo en lugares clave. Lo que cada sensor está haciendo es medir la ubicación de cada segmento. A continuación, utilizamos esa información para recrear un avatar que se mueve exactamente de la misma manera que lo hacen, por lo que tenemos medidas muy precisas. Lo que podemos hacer es comenzar a mirar dentro del cuerpo para ver qué cargas hay dentro de los músculos, dentro de las articulaciones, dentro del esqueleto. Su algoritmo informático convierte los datos en información utilizable para entrenadores y fisioterapeutas. Ahora están ansiosos por grabar un jugador de tenis internacional y compararlos con un novato para ver qué se puede aprender de la técnica del profesional. Anteriormente, utilizaron su software para resaltar las cargas que se colocan en el cuerpo durante actividades tan variadas como bailar, estirar e incluso trabajar en el jardín. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. El cineasta de la serie, Eric Strauss, nos dice más. Cuando alguien mira toda la serie, se da cuenta de que no hay forma de esconderse. Esto viene para todos nosotros, independientemente de dónde vivamos o de nuestros ingresos. Va a afectarnos a todos. Con un poco de suerte nos lleva a entender que, con urgencia, todas las naciones deben prestar atención y comenzar a combatir. En el festival de documentales en Washington DC, los espectadores vieron la serie a través de gafas de realidad virtual. El programador Ken Jacobson nos explica las diversas reacciones que generó el documental. El espectador James Wheeler describió así su experiencia al observar la deforestación de las selvas tropicales amazónicas para dejar espacio a ganaderos de tamaño industrial para producir carne. Te estás enfrentando a estos animales cada alcalde y observando mientras avanzan hacia su muerte. Otra espectadora, Patricia, acaba de ver los efectos de la sequía extrema en Somalia. Lo hace aún más poderoso porque sientes que estás allí. Creo que es un excelente medio para correr la voz sobre temas críticos. ¿Pero puede la realidad virtual generar suficiente impacto para cambiar la dramática tendencia? La respuesta está por verse. Henry Llanos, Voz de América. Definitivamente un documental que se ve bastante fuerte. Yo no me creo en la capacidad de poderlo ver todo. Pero bueno, vamos a una pausa y ya venimos con más curiosidades. Investigadores de la Universidad de Londres están creando un modelo 3D de realidad virtual de la Vía Láctea. Y dicen que su investigación también podría permitir que los cirujanos trabajen juntos en exámenes médicos a pesar de estar en continentes separados. Oscar Agertz entra en la Vía Láctea. Usando gafas de realidad virtual, él se sumerge rápidamente dentro de un modelo 3D de la galaxia. Lo que estoy viendo ahora son conjuntos de datos simulados de lo que podría ser la verdadera Vía Láctea. Se están recogiendo datos de más de mil millones de estrellas tomadas del Observatorio Espacial Satelital Gaia de la Agencia Espacial Europea. Además de seleccionar diferentes partes de la galaxia, puedo seleccionar diferentes regiones de la galaxia como lo hago ahora. Puedo investigar esto con mayor detalle. Puedo recoger este subconjunto de datos y mirar en gran detalle. El proyecto tiene como objetivo ayudar a los observadores de estrellas a detectar patrones en flujos estelares. Este investigador de hematología molecular utiliza la tecnología para mejorar la comprensión de células madre. El científico sostiene que los médicos pueden aprender rápidamente. Las personas que no están familiarizadas con la bioinformática, que no están familiarizadas con los juegos de computadora o incluso la realidad virtual, sentimos que también pueden usar esto muy fácil y rápidamente, por lo que nos damos cuenta de que en unos 30 minutos se logra la habilidad de usar este sistema. Estos investigadores creen que los médicos y científicos pronto podrán trabajar juntos en tornos de realidad virtual de diferentes continentes. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y los investigadores de la Universidad de Northwestern están diseñando nuevos materiales para crear huesos impresos en 3D. Una combinación perfecta para proceder con los injertos. El cirujano ortopédico Nirav Shah se especializa en hombros y rodillas. Con una coyuntura de titanio, hace tres meses reemplazó el hombro de Lucy Boyajian. Y ahora, ella está bien. Pero, ¿y si hubiera podido pedir un hombro impreso en 3D personalizado para sus medidas? Lo que Ramil y Adam han hecho es crear algo absolutamente único, muy innovador y un cambio de juego en muchos aspectos. En esencia, han creado un hueso sintético. Ramil Shah es la esposa del Dr. Shah y es científica de materiales en la Universidad Northwestern. Con el apoyo de la Fundación Nacional de la Ciencia, ella y el ingeniero Adam Jacobs desarrollaron un nuevo material sintético, impreso en 3D, llamado hueso hiperelástico. Lo que la impresión en tercera dimensión también nos permite es hacer implantes adaptados al paciente. Así, si un paciente presenta un defecto, digamos un defecto craneofacial, podemos realizar un escaneo de ese defecto e imprimirlo en el tamaño y la forma correcta que se ajusten perfectamente a ese paciente. A diferencia de un injerto óseo del propio cuerpo de un paciente o de metal o cerámica tradicional, el hueso sintético está hecho de una cerámica elástica, por lo que si se aplasta, vuelve a su forma original. Comienza como una tinta líquida y se imprime en cualquier forma que los médicos necesiten. Una vez implantado dentro del cuerpo, el hueso hiperelástico, con el tiempo, se convierte en un hueso nuevo, se convierte en una parte suya. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Un medicamento derivado de la marihuana ha sido aprobado como fármaco para menores con epilepsia. Legisladores de salud de Estados Unidos aprobaron recientemente el Epidiolex, el primer fármaco hecho de cannabidiol procedente de la marihuana para tratar dos formas inusuales de epilepsia en pacientes de dos o más años. Megan Patrick, una madre de Colorado, ya usaba el cannabidiol desde hace años para tratar a su hija. Por una parte, espero que pueda seguir usando la planta como hasta ahora, ya que funciona con mi hija. Por otra, me alegro que las familias puedan probar este medicamento como otra opción, con cobertura sanitaria. Aunque se desconocen las causas, el cannabidiol, o CBD, es un químico presente en la marihuana que reduce los síntomas de las personas con epilepsia sin alterar su estado mental. Los médicos celebran que el medicamento haya sido aprobado y que esté regulado por el gobierno. La regulación es una buena opción para las familias que quieren una receta y solo escucharán a una persona con una bata blanca para que les dé seguridad. Alex y Jenny Inman también administran medicamentos de CBD y THC a su hijo Lucas, de 19 años, que padece síndrome de Lennox-Gastaut, una de las dos formas de epilepsia que ahora podrá ser tratada con Epidiolex. Epidiolex es un gran logro para la industria médica del cannabis. El aceite de CBD que se vendía hasta ahora proviene del cáñamo, una planta canábica con escaso THC que puede ser cultivado en varios estados del país para producir textiles, alimentos y otros usos. Arturo Martínez, Voz de América. Investigadores de nanotecnología de la Universidad de Cambridge están desarrollando un inodoro inteligente que podría cambiar la naturaleza de la medicina. En la exposición de ciencia de verano de The Royal Society en Londres, la investigadora Juliana Di Martino explicó que la tecnología podría ayudar a las personas a autodiagnosticarse, a modificar los niveles de medicación e incluso a reducir sus primas de seguro. Lo que queremos es detectar marcadores biológicos directamente en la orina para llevar una atención médica personalizada directamente a su hogar. Los datos se pueden recopilar con mucha más frecuencia que muestras de sangre u orina ocasionales tomadas por trabajadores de la salud. Los resultados podrían enviarse automáticamente al teléfono inteligente de un usuario o a un profesional de la salud. No sería genial si las mamás pudieran detectar si sus hijos están consumiendo drogas o si su prima de la compañía de seguro se reduce solo porque le está dando acceso a sus datos de salud cotidianos. El inodoro atrapa las moléculas entre diminutas nanobolas de metal dentro de una cámara pequeña. Es ahí donde se analizan, usando un método llamado detección nanobrecha. Es solo la interacción de las moléculas con pequeños objetos, materiales 2D, grafeno o nanopartículas de oro o plata. Por lo tanto, es cuando tienes campos eléctricos altos junto a las moléculas. Entonces puedes habilitar la iluminación de las moléculas. Di Martino dice que todavía faltan entre 10 y 20 años para instalar inodoros inteligentes en los hogares, pero están entusiasmados con los beneficios potenciales que tal tecnología traerá a la sociedad. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y aunque falte tanto tiempo para que instalen estos inodoros inteligentes, uno se siente mejor porque podría evitar la incómoda tarea de tener que orinar en un territorio de plástico cuando se va a hacer exámenes. Así llegamos al final de Curiosidades. Nos vemos en una próxima edición.